Y hablando de capturas, el viernes se produjo otra de estas sumamente importantes, la de un delincuente que en las últimas semanas, tras un reportaje de Panorama, inundó de demandas notariales el área legal de este canal. La captura y lo que se le encontró demuestra lo que Julio Chukitaype denunció el 18 de octubre pasado sobre este sujeto, conocido como Junior Tarazona H, alias J. Julio Chukitaype y Cristian Loaiza con el reportaje. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre? ¿Un nombre completo? Es la captura de un peso pesado. Ese tal J, hay un billete para que lo metan adentro, adentro se muere. Y es tálabo del entonces prófugo, Gérald Oropesa López, dañando la muerte de este hombre, su principal enemigo, su cómodo escondite, en el Ecuador. Él hoy trata que se quede sin monedas, que no lo ubiquen, lo busquen, y una gente conciensa que juegue con nosotros para que lo chapen, y que lo entreguen adentro servidito. Adentro tú ya sabes que es otra cuestión. Un tal J, mencionado siempre por Oropesa, en diversos audios. Le volamos la cabeza de una nomás. Trate de ganarle todo lo que se pueda, porque ese muchacho está muerto. ¿Tengo otro momento? Mi arma de restaurante. ¿Quién es en este momento en el Callao? Junior Tarazona Hatcher, conocido como J. J es el más bravo ahorita, pero el duro. El que está que lleva toda la batuta, lo que es el tráfico, el sicariato, el cubo y todo. El rival, que en poco tiempo se convirtió en un peligroso personaje, conocido como el duro detrás del tráfico de drogas, y el sicariato en todo el Callao. ¿Con quién trabaja en este momento Junior Tarazona? Trabajo con Jonathan y con Omar Rossi, que son como sus primos. Vínculos puestos en evidencia por Panorama, en octubre pasado. Y por los que este personaje envió diversas cartas notariales a este programa, alegando inocencia. Pero solo cuatro semanas después, los hechos demuestran lo dicho por Panorama. ¿Cuál es su nombre? Junior Antonio Tarazona Hatcher. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Cómo te dicen? Junior. Hasta que este viernes, estaba ahí. El cubridizo Junior Tarazona Hatcher, conocido en las calles chalacas como J. Detenido al fin por la policía. ¿No sabes por qué, no? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? Sí, soy con mi abado. Caballero, te respiro. Una y treinta de la tarde, distrito de Magdalena. Dos agentes de la división de robos de la Dirincri, custodian al temible J. Llama la atención la brillante cadena de oro que porta. Sumada es el look de ganador. Polo de calavera, gorrita y jean de marca. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre completo? ¿Un nombre? Un nombre completo. Este es con mi abado. Se niega a responder, pero su rostro muestra esa tensión lejana al aire de ganador que siempre ostentaba. No recuerda su centro de trabajo, pero demuestra en su apariencia que el dinero no es un problema. ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos. Tiene treinta y dos años. Sin embargo, su habilidad en los negocios, combinada con ese perfil discreto, distante a la imagen que J. Loro P. sostentaba, lo hicieron ascender rápidamente dentro del mundo del narcotráfico chalaco. Fue así. Junior Tarazona, conocido como J. en las calles del Callao, empezó a trabajar junto a sus incondicionales. Juan José Gúzquiz, alias Jonathan, y Omar Johan Rossi, alias Rossi. Omar Rossi se encarga del sicariato y también para sacarle par a Junior, para que no le pase nada tampoco. Rápidamente, tanto Juan José Gúzquiz como Omar Rossi se convirtieron en sus hombres de confianza, encargados respectivamente del acopio y envío de la droga y del manejo de los sicarios al servicio de J. Junior Tarazona H. o J. fue detenido el viernes, frente al local de una conocida cadena de salones de belleza, donde J. solía atenderse. Junto a este personaje fueron detenidos también tres miembros de su seguridad, los mismos que seguían a J. en esta moderna camioneta, y una moto a manera de liebre. Ahí están Antonio Barrón Trujillo, Enrique Aires O'Brien y Luis Bente López, a quienes se le incautó este fusil automático FAL, debidamente abastecido. Una pistola Glock con una cacerina adaptada para 30 disparos y dos paquetes repletos de cocaína. Tengo otro argumento, mi arma de restaurante, de reglamento. Tras su captura, Junior Tarazona H. o J. es rápidamente trasladado por los agentes. Lleva las manos con Marrocas, enseguido tanto por su abogado como por otro policía. Según los audios hallados en el celular de lo impreso J. Loro Pesa López, la consigna era capturar y enviar a prisión a su principal rival en el oscuro negocio de la droga. La captura de J y compañía, la suerte parece sonreírle al tristemente célebre, Cangri. Ahora solo queda esperar que no aparezca por ahí un fiscal medio despistado o un juez en las mismas condiciones y lo dejen libre a este personaje. Hacemos una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, la estrategia de la mentira de la primera dama, Nadine Heredia, que este viernes finalmente reconoció que era cierta la investigación de Panorama. Ya regresamos. Cuatro agendas con abundante información. La verdad se abre paso. Esas agendas no son mías. Yo no reconozco esas agendas. No tiene sentido la pericia precisamente porque estoy reconociendo que las agendas son mías. Estoy reconociendo que las agendas son mías. Verdades y contradicciones de la primera dama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!